¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo vídeo. Yo soy Oldbyte y este es el episodio número 4 del curso de cómo crear su home studio. En el primer episodio les di un tour por el estudio, en el número 2 enseñé cómo acondicionar el cuarto en general, el cambio del piso, los contactos eléctricos y demás. El episodio pasado del escritorio les enseñé cómo hacer una mesa o un escritorio para su propio home studio y en este les voy a enseñar cómo hacer unos pedestales. Para los monitores. Es bastante fácil, de hecho es muy parecido a lo del vídeo anterior, solamente que son menos piezas y hay que tomar algunos cálculos diferentes, pero vamos a verlo. Al igual que con el escritorio, quiero mostrarles primero los dibujos modelados en tercera dimensión. Este modelo lo hice utilizando el mismo programa que utilicé para el escritorio, este se llama FreeCAD. Si quieren descargar el programa, les dejo el link abajo en la descripción del vídeo. Este programa es necesario para que puedan abrir los archivos que les estoy dejando también en la descripción, donde podrán consultar las medidas de cada una de las partes y en cuál posición van. La carpeta comprimida tiene varios archivos. Para el caso de los pedestales, tiene uno que es el modelado completo en tercera dimensión y otro archivo donde pueden consultar cada una de las partes, sus medidas y cantidades. Solo descompriman la carpeta, abran FreeCAD y carguen los archivos. Es muy fácil navegarlos. Pueden acercar y alejar con la rueda del mouse. Si oprimen el botón de la rueda del mouse, pueden moverse de izquierda a derecha, arriba y abajo. Y si oprimen el botón izquierdo, mientras están sosteniendo el botón de la rueda del mouse, pueden girar el modelo. Para el archivo de las medidas llamado Pedestal Monitores Piezas, solo den doble clic a cada pieza. El programa les mostrará las medidas acotadas en milímetros. Cuando terminen de verlo, hagan clic en Cerrar y pueden seguir viendo las demás partes. Cuando estén calculando las medidas que necesitan para sus pedestales, tengan en cuenta el material que van a utilizar y el grosor de las tablas. En mi caso, utilicé MDF o también conocido como MD de 1.5 centímetros. Este material es un tipo de aglomerado, pero de mejor calidad. También es importante que tomen en cuenta la altura de sus monitores, pues el tweeter del monitor debe quedar a la misma altura de los oídos. Tomen muy en cuenta tanto el pedestal como la altura del monitor y la altura de la silla que van a utilizar. Marquen con una pluma las medidas que necesitan y corten con una cegueta o un serrucho. Incluso, donde les venden la madera es probable que se las puedan ofrecer cortadas por un costo adicional. Utilicen una lija para eliminar asperezas o cualquier astilla que haya quedado. Para hacer mediciones largas les recomiendo utilizar un flexómetro, pero para las medidas finas que requieren ser más exactas, es mejor utilizar una regla graduada rectificada de metal. Con la regla, hagan marcas en donde irán las pijas o los tornillos y taladren con mucho cuidado cada marca. La cantidad de pijas que usen puede variar, solo procuren no ponerlos en los extremos de la tabla. Esa es la misma sugerencia que les di con el escritorio, una tolerancia de unos 3 centímetros será suficiente. Cuando tengan todas las tablas perforadas, comiencen a ensamblar primero el cuerpo. Aprieten bien las pijas pero sin excederse, o podrían abrir la madera. Les recomiendo taladrar la tabla superior e inferior al final, ya que tengan el ensamble central, así pueden tomar medidas reales de cómo quedó su ensamble. Primero, instalen la base inferior. Asegúrense que quede bastante firme, incluso pueden utilizar pegamento adicional a las pijas. Cuando tengan la base instalada, tomen una bolsa de plástico, como esas que se utilizan para la basura, y llenenlas de arena, hasta que pese más o menos entre unos 12 y 15 kilos. Hagan un nudo apretado a la bolsa y colóquenlo con cuidado dentro del cuerpo del pedestal, para que no se vaya a rasgar la bolsa. Ya con la bolsa adentro, pueden colocar la base superior. En el caso del MDF, lo compré enchapado. Esto significa que ya lleva una capa que le da mayor durabilidad y un acabado tipo madera, por lo que ya no necesité utilizar barniz o alguna pintura. Pero si ustedes van a usar madera, tendrán que aplicar todavía algún barniz o tinta para poderlo proteger. Cuando estén listos, ya los pueden colocar donde van a utilizarlos, y como paso final, pueden colocar unas calzas en las patas para que asiente firmemente en el suelo. Estas son las mismas calzas que les recomiendo utilizar para el escritorio. Pueden ser de plástico, de felpa o de fieltro. Estas últimas tienen la ventaja que ayuda a moverlo sin que se raye el piso. Ok, pues ya lo vieron. Es bastante fácil. Es muy sencillo hacer los pedestales. Y es muy importante que tomen en cuenta la altura de los monitores del pedestal para que quede a la altura de sus oídos. Si ustedes usan su silla a cierta altura, ahí es donde deben tomar la medida. Porque el Twitter debe estar a la altura de los oídos. Si no, se va a escuchar ligeramente diferente. Así que es algo que hay que tomar en cuenta. Pero bueno, ya estaremos haciendo otro video donde les platique sobre cómo se tienen que acomodar. Ya es algo diferente. Cómo se tienen que poner los monitores en su estudio para obtener la mejor respuesta a la frecuencia. Para que no haya tanta reverberación. Y pues para que suene mejor. También quiero que vean la comparación contra unos pedestales que ya se venden construidos. En Mercado Libre o en Amazon los pueden encontrar. Estos tienen la ventaja de que los puedes ajustar en cuanto a la altura. Pero son mucho más caros. No son tan robustos. Estos por lo mismo de que se les puso arena. Pues resisten bastante y no se tambalean. Así que quedan más seguros. En el siguiente video nos vamos a poner un poquito más técnicos. Porque ya les voy a estar enseñando cómo sacar las mediciones. Es decir, el programa que se utiliza. Cuál es el micrófono que se necesita. Para que puedan conocer los parámetros acústicos de su cuarto. Y no hacer las cosas a ciegas. Así que eso sería todo por este video. No olvides suscribirte, compartir, darle un like, dejarme un comentario. Activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas los siguientes videos. Y nos vemos en la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!